8 de la mañana y aquí ya estamos currando Hoy nos vamos a pegar una buena pechada ¡Eeeeh! Un virtuoso de la palabra No, tú, 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 va Tira para adentro, tira para adentro Mira, mira, mira al Borja ¿Qué tapatito se va a ir? No me cabe el pie ¿Pero qué ha pasado? ¿Que vas a hacer una operación o qué? Mi corazón abierto Yo también voy a hacer una operación porque esto significa ¡Hostia! Ya está todo empañado Que estamos en la piscina Eso sí, en Pontevedra nos han guardado la piscina Pa' nosotros solos ¿Pero cómo nos vienes tan abrigada? Que nos vienes con el gorro, mujer de Dios Pero no hace tanto frío aquí tampoco ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan Alapalato Esto que veis aquí es Pontevedra Esto es un puente Y ahí tenemos, mira, a Borja, a Saleta y a Horatius Y esto que vamos a hacer a continuación no es tan fácil Es dedicar 12 horas seguidas A grabar 12, 13, 14 vídeos para un canal que es youtube.com barra Entreno del día Yo de vosotros me iría suscribiendo Pero nos espera un día de estrés y de pensar ¡Ay, esto es una mala moto! Y pensar en todo esto que nos va a reventar la cabeza ¿Eso no es? Es Es Ayer además nos fuimos a dormir tardísimo editando el documental Tipo dos y pico de la mañana Hoy a las siete ya nos estábamos despertando Pero como dices tú ¡Constancia! ¡Valor! Ya no desfallecer ¿Es verdad o no? Es verdad, es verdad Esto al final va a ser como un Ironman Y digo lo del Ironman porque este año te estás preparando con 1.200 ya tienes 1.260 1.260 Puntos para clasificarse para el Ironman de Hawaii Y te hacen falta 4.000 4.000, 4.500 Saber dónde está el corte este año Y estás ahí entrenando en Lanzarote En el Club La Santa Sí, estoy entrenando en el Club La Santa Con un tal Valier Sí, Luke Valier Y este es un pedazo de crack, ¿no? Sí, un crack Es un crack y un entrenador Vamos, un baby Te vas a clasificar para Hawaii Ojalá Que lo sepas ¿Va a ser un año de muchos sacrificios? La verdad que sí Sí Sobre todo ahora a principio de temporada Que ya empiezo el 20 de marzo con un 70.3 en Monterrey Y a los 15 días después ya tengo el Ironman de Sudáfrica Y prácticamente ahí me lo juego todo O sea, en tres meses ya me lo juego todo ¿Cómo se lleva esa presión? De decir, uy, uy, ahí en Sudáfrica me lo juego todo ¿Lo gestionarás bien? Bueno, presión... Ahora mismo no tengo mucha presión Lo único que quiero es entrenar duro Y que se vea reflejado en la competición Oye, y en todas esas horas que vas a estar ahí en Lanzarote Vas a sacrificar muchas cosas, seguro ¿Cómo lo haces para sacrificarlas? Y que no estés ahí como lamentándote Y al contrario, que digas Coño, venga que voy para allá Mi objetivo es estar en Hawái Y para estar en Hawái Pues lo único que tengo que hacer es entrenar duro Y levantarme todos los días con ese objetivo en la cabeza Y luchar por ello Y con el brillo este que te dan los ojos cuando hablas de esto Y los pezones de fondo Que por cierto, hablando del documental ¿Qué pasa? Coño, que no me dejáis tranquilo Martes a las ocho y media de la tarde Gratis preestreno del documental de la Titan Tropic Cuba Dejo aquí abajo la información para que vengáis Y nos vemos ahí Está cayendo una pedazo de Solana que se caga la perra ¿Cómo va esto, Saleta? Está yendo bien, ¿eh? Sí, domingo Sí, ¿eh? Todo esto Eso que dicen Todo esto que veis algún día será vuestro Bien ¿Cómo está yendo esto, Saleta? Bien, ¿eh? Bien ¿Sí? ¿Tú crees que la gente va a aprender a nadar con nosotros? Bueno, aprenderlo sé Pero algunos... Hombre, di que sí, di que sí Venga, muy bien Horatius Vámonos para la fosa Vámonos Hostia No, no, no Vigila Vigila Calla, calla Que esta la tiró a una cascada Hostia La 5D Y está viva y reparada Madre mía Suerte que tenemos este buen equipo Yo estoy aquí programando tweets y mandando cosas Me he montado mi despachito Y mientras Ellos están ahora Planos Grabando plano recurso Por un lado Borja y Horatius Organizando toda la semana De entreno del día Con todos los contenidos que tenemos Perdón, perdón, perdón Y Saleta Que se está cambiando ya Porque vamos a grabar Un vídeo con Neoprene Ahora estamos haciendo unos planos de recurso Que es de puta madre Porque tenemos un cristal Vale, venga Dale, padres Fuerte de este equipo Que es la cosa más seria Que he tenido Muy importante Que no seáis tan cortos como yo Y cuando salgáis de la piscina Quitamos esto Ya estamos en la pista de atletismo De la pista de tecnificación De Pontevedra Saleta, ¿cómo va esto? Va a pasar Bien, ¿eh? Tengo hambre Tenemos hambre ya Llevamos ya 8 o 9 vídeos grabados Somos los amos, ¿eh? O sea, aprovechamos cualquier momento Para descargar maletas Descargar material en el ordenador Editar, o sea Bici desmontada Señores de Quadri Rentacar No me hago responsable De lo que pueda pasar Saleta al volante Pelígogo constante Es una gran conductora Pero es una conductora ávida Entonces se ha pensado Que estamos en Pontevedra Cinturón Ah, ahí está Ahí está Cinturón que estábamos en el parking Y antes de salir del parking Cinturón Saleta, ¿nos fiamos de ti? No lo sé Ahora te lo digo Uy, que viene un coche Es que a mí me da miedo Porque es una tía tan impetuosa Que como conduzca Como lo hace Uy, uy, uy Ay, Borja Yo normalmente sufro contigo Yo lo estoy sufriendo Como corre, ¿no? No No digas eso Que nos lo van a retirar Tiene un poquito agresiva Oye, Saleta En los Ironmans Haces igual Cuando te adelanta alguien O adelantas a alguien O yo que sea O alguien se te pone a rueda Le dice, esto es normal Si viene a rueda, sí ¿Ah, sí? La lia a esparda, ¿eh? Conducir muy bien Pero aparcar Lo hemos dejado ahí Hay una pequeña excursión, ¿eh? Y mira que has entrado de cara, ¿eh? Pero bueno A mí tampoco es que se me dé mucho mejor Es para que vean que nos vamos rápido Ahí Ojo, cuidado Que estamos a punto de fichar A Saleta de cámara Horacio se la ha mirado Como diciendo Ojo que toca Saleta Castro Hostia Buena cámara Mejor saltadora de pérdiga Sí, sobre todo no le des al format, ¿eh? Mira, tienes al agua Ya estamos en la flaboneta Hemos acabado de grabar los 500 vídeos Saleta A disfrutarlo Ponte el casco Ah, y por cierto ¿Cómo es eso? Instagram.com Barra Saleta 3 Eso es A seguir la que cuelga una foto Musesis Sí Venga Hasta luego Chao Dale, ve tirando para Hawái, ¿eh? A ver si llegas Vas por la buena dirección Ahora todo recto Y en el semáforo pregunta por Hawái Que yo ya estuve Vale Hasta luego Igual me he hecho un poco pesado, ¿no? Por la de... Estaba pesado Este cabrón no corta Estaba pesado Vaya mierda de broma Pues avisadme, ¿no? Cuando me haga pesado Ahí es tu canal Yo ahí... Ah, vale, 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 vale Hostia, que me estoy hundiendo Y no me lo decís, tío Ya, bueno, pero es que es tu canal Y es muy especial Me estoy hundiendo en la mierda Hasta aquí la aventura de hoy Y la aventura de Horatius Horatius, estás nominado Y abandonas la casa Señores, me dejan tirado aquí Aquí me quedo Yo está Jacobea, restaurante Pero peor se... Con desayuno y cena incluido, ¿eh? Vale, vale, vale Todo hay que decirlo Con desayuno y cena incluido Tú te vas pa' Barcelona Mañana me voy a Barcelona Sí Y a seguir editando el Locus Sí, que hay que tenerlo acabado Y hoy grabo voces Tú sigues editando Y el martes Nos vemos en Antiga Fábrica Estrella Damos a las ocho y media Nos vemos ahí, chicos Dale, Candela Hasta aquí el vídeo del día Me pongo ahora rápidamente a montarlo Esta noche a las doce Mi hermana cumpleaños Entonces todos como cabrones A partir de medianoche Twitter.com Barra Mersey Hello Todos ¡Felicidades, Mersey! Que cumples 21 años Campeona, madafaka! Y mañana Nos vamos justo con Borja A darle una sorpresita Y a interceptarla Que está en su penúltima etapa Del reto Renacer a pedales La hija de perra Se ha cruzado Todo España En bicicleta Y va a llegar a Finisterre Entonces vamos a Acompañarla un poco Y a darle unos abrazos Que se los merece Youtube.com Barra Mersey San Juan Ahí tenéis todo el reto De renacer a pedales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!